El Cable de Tierra El Cable de Tierra Es una gran acción y ojalá que se multiplique en todos los rincones de nuestra Salta Porque los salteños somos muy generosos Y en los peores momentos los salteños cuando hay inundaciones, cuando hay desgracia Salimos y donamos lo que no tenemos Así que la verdad que esta actitud que tuvo Laseño y todos los papás con los chicos que lo acompañaron Ojalá que se replique en toda la provincia Y a favor de la Fundación Jope, una institución que no es ajena a su persona Con la cual viene trabajando activamente la querida Fundación Jope Totalmente, esta fundación que es de todos los salteños En donde nuestros niños con distintas enfermedades se sienten contenidos No solamente ellos como personas, sino como grupo familiar En donde se hace no solamente la parte terapéutica de medicamentos Sino la parte terapéutica del espíritu, del alma Hablar con la familia y con ellos Y mostrarles que cada día que el sol nace es una esperanza nueva Y eso es lo que les permite seguir adelante Son familias guerreras Las familias de los chicos que tienen esta patología, el cáncer Nosotros ahora en la Comisión de Salud Se unificaron todos los proyectos Para adherir a la Ley Nacional de Oncopediatría Exactamente, tal cual La Comisión de Salud decidimos unificarlos y expandar un solo proyecto Porque era tan necesario que adheramos Porque allí se ve el aspecto integral No es un niño o una niña que le agarre una enfermedad oncológica Es una familia que se le acaba el mundo, Miguel Se le acaba el mundo y ese mundo cuando se acaba El papá y la mamá se transforman en guerreros Van a pelear contra todos los sistemas de salud Buscando los medicamentos, la contención, la internación Para sus hijos Y ahí se dan cuenta que no hay otro problema Que el único problema son los niños Y esta ley nacional de oncopediatría Es donde se genera la contención Cuando se traslada un niño que puedan tener El alojamiento, el traslado de la familia Para algún tratamiento, etc. Es decir, es una ley integral Que cubre a las familias que tienen en sus senos Este tipo de problema Le estamos dando un paraguas Le estamos dando una protección, una ayuda Estas familias que se cansan de tocar puertas Todos los días ¿Esta unificación en el ámbito parlamentario Que acaban de realizar ¿Va a simplificar el tratamiento legislativo? Absolutamente Ya hay un solo proyecto Se aprobó en legisladores Y pasó en diputados Pasó a senadores Y yo ya también hablé con El presidente de la Comisión de Salud El doctor Manuel Payler Para decirle la importancia De que esta ley Sea tratada lo antes posible Para que sea luego promulgada Por el presidente Ahora, qué importante lo que estás diciendo Doctor, porque es tal cual Muchas veces uno dice Escucha hablar del cáncer De los tratamientos oncológicos Cree que nunca le va a tocar Que nunca le va a llegar Hasta que la enfermedad le toca la puerta Y es tal cual lo dice el doctor Se paraliza el mundo Se deja trabajo Se dejan obligaciones Placeres, deporte Y lo único es justamente Pelearla Pelearla en contra del cáncer Y qué importante es que Los diputados en este caso Y en su persona Quiero decirlo públicamente Tomen El toro por las astas Y le simplifiquen la vida A las personas que van Y que tocan tantas puertas Y que lamentablemente No encuentran nada Te voy a contar Una anécdota muy dura Quijano atendió una familia Que tenía este problema Y estaban todos medio flaquitos Le digo Y bueno Y qué pasa Le digo Por qué esto El doctor dice Nosotros los martes y jueves Tomamos mate cocido con pan Digo Pero por qué Ahorramos la plata de la comida Para mi nieta Tremendo Tremendo Es decir que Esta ley que hemos trabajado Es una ley muy inclusiva Y Yo no lo toqué este tema en la cámara Te emocionás Me emocionó demasiado Me emocionó demasiado Porque es una abuela que dice Nosotros no comemos los días martes y jueves Para juntar la plata de la comida Para mi nieta Entonces uno dice ¿Cómo? Como legislador No vamos a tratar de simplificar Estos proyectos de ley En uno solo Para que se trate En un santiamén En diputados En senadores Y salga luego a la luz la ley Y esto sin lugar a dudas Va a ser un gran alivio Para todas estas familias guerreras Digo yo Son guerreros De todos los días Porque saben que hoy me levanto Para conseguir algo Contra la burocracia médica Contra la burocracia institucional Porque es muy muy complicado Bueno y esto pasó Al ámbito parlamentario A la cámara de senadores A la cámara alta provincial Espero que tenga un rápido tratamiento Sí, sí El doctor Pailer Me dijo No, estos son temas sensibles Son temas transversales Miguel Claro No importa ¿De qué partido esto Esto no tiene nada que ver Imaginate que se aprobó Por súper unanimidad En la cámara de diputados Y en la cámara de senadores También va a ser igual Porque son temas muy sensibles Estaban los papás y las mamás Atrás nuestro Con los niños Pero muy 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 emocionante La verdad que yo Tomé muy poco la palabra Porque es algo que Yo no soy pediatra Miguel Porque no puedo ver Sufrir a un niño A ver Tomó poco la palabra Pero sé De la enorme responsabilidad Y preocupación Que siempre has embanderado Atrás de cada caso Oncológico Así que De más está Decir que Que sos uno de los ámbitos De los cuadros políticos Que más trabaja Justamente por la salud En el parlamento local ¿Y qué beneficio va a traer Una vez que se apruebe esto? Bien, esto una vez aprobado Se van a facilitar Todos los trámites Que tiene que hacer la familia Es decir Hay familias que vienen De Orán, Tartagal Y tienen que venir a Salta A hacer los tratamientos Y bueno Conseguir el colectivo Conseguir el alojamiento Conseguir la alimentación Conseguir la medicación Conseguir la rehabilitación Es decir Es una ley integral Entonces Cuando uno habla de integral Es que Por ahí se tiene que ir a Buenos Aires Se tiene que ir al Garrahan Se tiene que ir a otra institución Y antes iban Golpeaban las puertas De los legisladores De los gobernadores A buscar De los intendentes No hay que olvidarse Que ellos también Hacen muchísimo Yo he hablado Con muchos intendentes Para conseguir cosas Para estas personas Y la verdad Tienen un gran corazón Y se consigue Pero ahora no va a haber Que golpear puertas Ahora Va a estar a disposición De la familia Que tienen en su seno Niños y niñas Con problemas oncológicos Para que ellos Ya sepan que cuando se levantan Ese día No tienen que pelear una batalla Simplemente tienen que solicitar Lo que les corresponde Antes de fin de año Este tratamiento ¿Esto tendrá La aprobación ya del Ejecutivo? Estoy convencido que sí Ojalá Sí, sí, sí Dios quiera que sí Claro que sí Bueno y en medio de todo esto En el ámbito político Económico Todos estos movimientos Como dirigente De Salta Independiente Como diputado provincial ¿Qué análisis tenés? Bueno, yo creo que Lo que pasó a nivel nacional Es la última carta Que le queda al gobierno nacional De dar un golpe de confianza Para enderezar el curso De nuestro país ¿No es cierto? Lamentablemente El tema económico financiero Golpea a los bolsillos De todos En todos los ámbitos Y a los más pobres A los que más golpea Entonces Creo yo que el gobierno nacional Trató de erigir En esta figura Como un super ministro Para tratar de frenar La hiperinflación Y buscar Este Lo mejor Ojalá No solamente para ellos Como partido Sino para todos los argentinos Es por eso que Por ejemplo El diputado nacional Loredo Cuando se estaba yendo más A asumir como ministro Le dijo Ministro Encárguese Del bolsillo De todos los argentinos No piensen ser candidato En el 2023 Ahora Piense En el bolsillo Porque en el bolsillo También viene el dinero Para la comida Viene el dinero Para la medicina Para el transporte Para el esparcimiento Necesitamos Que se concentre Específicamente en esto Nos repercute Absolutamente a todos Y la designación De Flavia Rullón En la Estratégica Secretaría de Energía ¿Qué lectura tenés? A nosotros como salteños La verdad Que tiene que ser un orgullo Porque esta secretaría Es fundamental Salta es productora De energía Sin embargo No es algo que se habla En todos los ámbitos Y tener a ella Trabajando a nivel nacional Representándonos A los salteños Es algo fundamental Quizá eso ayude A nuestro gobierno Provincial A tener que tocar Menos puertas Entonces Se van a conseguir Más obras Para los salteños Más inversión Para toda la provincia Bueno ya apareció La fotografía El doctor Gustavo Sáenz sentado Al lado de Maza Así es Esta fotografía Ojalá se representen En obras Obras Significa Mano de obra Mano de obra Significa trabajo Trabajo Significa que la gente Puede empezar A comprar ropa Alimento Y esto empieza a generar Un movimiento En la economía Y además Si hay mayor movimiento Las pymes Que son las principales Productoras de empleo El 60% De todos los trabajadores Que existen Y que hacen aportes Pertenecen a las pymes Entonces necesitamos Fortalecer a las pymes Esperemos que Nuestro gobernador Hable con el superministro Para generar créditos Más blandos Para las pymes Nosotros necesitamos Poder ampliar Las pymes De salta Para tomar Más gente Si yo tomo Más gente Hay más familias Que comen Más familias Que pagan impuestos Más familias Que pagan aportes Jubilatorios Y eso depende Específicamente De las pymes Y en el ámbito Provincial Salta independiente ¿Ya tiene definido Cómo va a armar Digo políticamente 2023? Gracias a Dios Venimos trabajando Muy bien Puertas adentro Hemos logrado Generar Consenso En toda la provincia Como partido Tratando de erigirnos Como una primera Una nueva mayoría Dentro de la provincia Hoy por hoy Estamos trabajando Puertas adentro Hicimos un diagnóstico Miguel Hicimos una encuesta De 23 mil Muestreos Para Yo como médico Siempre que tengo un paciente Quiero saber qué tiene Hago un diagnóstico Para eso pregunto Entonces En esta encuesta Preguntamos Cuáles son los problemas Principales En cada uno de los hogares En todos los rincones De la provincia De estas 23 mil encuestas Sale Primero el bolsillo Necesitamos llegar A fin de mes Necesitamos llevar Un plato de comida A nuestros chicos En segundo El lugar Sale la seguridad Y de la mano De la seguridad Las adicciones Un tema muy importante Tan importante Que este viernes Yo voy a participar En un foro Donde vamos a hablar Específicamente Del tema De las adicciones Y qué se está haciendo En la provincia Y qué se puede llegar A hacer en la provincia Futuro Para trabajar Sobre esta enfermedad Que nos golpea Mucho más Que el coronavirus Me dicen que En estas últimas horas Estuvieron reunidos Con todos los sectores Políticos De la provincia Hay que recordar La muy buena performance Política Que tuvo Salta Independiente En la última contienda Electoral ¿Ya tienen definido? Van a estar con un sector Con otro oficialismo Oposición ¿Qué van a hacer? Estamos trabajando solos Para parar candidatos En todos los cargos Como un partido Se está acercando Gran cantidad de ciudadanos De tantos partidos Estamos con las puertas abiertas Ofreciéndose a trabajar Con nosotros A trabajar En esta patriada Que estamos Viendo de hacer A caras A 2023 Por ahora Básicamente El Frente Salta Independiente Está trabajando solo Con referentes De muchos partidos Y estamos Escuchando opiniones Escuchando propuestas Viendo qué va a pasar A futuro Pero hoy 18 de agosto Salta Independiente Se está eligiendo Como una nueva mayoría Doctor Muchas gracias Por venir a Cable a Tierra Muy amable Gracias En Cable a Tierra El doctor Bernardo Viene la pausa